Amigos, bienvenidos a esto que es Opinión en Serio con su amigo Gerardo de la Huerta. Es un gusto que me acompañen en esta noche. Y bueno amigos, vamos de volada a ver la información de hoy y a comentarla. No sin antes invitarlos a que dejen su like, a que se suscriban a este canal YouTube, a que dejen sus comentarios en los videos de repetición, a que compartan estos programas en todas sus redes sociales y en todos sus contactos. Y a todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, en cada descripción del video encontrarán las opciones. Y bueno, vámonos rapidito, vámonos rapidito a la información y a la opinión. Porque hemos de recordar lo que sucedió la semana pasada, como prácticamente llegó un batallón de granaderos, los que se decía que no existían, pero resulta que sí existen ahí en la Ciudad de México. Y pues prácticamente se puede decir que tomaron la delegación Cuauhtémoc de Sandra Cuevas, porque encontraron, encontraron paquetes con propaganda en contra de Claudia Sheinbaum. Ahí lo interesante es que hasta el contralor se fue a presentar ahí. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué tremendo, ¿no? No hubo, como no hay un delito en específico, no hay nada que justifique esa acción que se dio en la delegación. Y que consta que yo no estoy para defender a nadie y ni quiero defender a nadie. Simplemente lo que es, es un delito, entonces sí tiene que proceder la autoridad como lo hizo. Sin embargo, pues resulta ser que lo hicieron y no está todavía tipificado nada de qué delito se hayan cometido porque había esa propaganda ahí. Pero lo más interesante es que, así como llegaron, que hasta el contralor llegó allí a las oficinas de la delegación Cuauhtémoc, de todo podrán hablar y lo que sea, pero lo interesante es cómo de esa misma forma no se ha llegado a la Cámara de Diputados. ¿Y por qué les digo esto? Porque miren, aquí nomás para que vean, esto fue lo que apareció en la Cámara de Diputados. Miren, paquetes, paquetes también, y más paquetes que los que estaban, que los que dicen que encontraron en la delegación Cuauhtémoc. Aquí hay muchos más paquetes, pero de propaganda a favor de Morena. Allí en la Cámara de Diputados, es el periódico Regeneración, el periódico de Morena, uno de los negocios grandes de Jesús Ramírez Cuevas. Allí está, miren, y son muchos más paquetes que los que había en la delegación Cuauhtémoc. Y ahí sí, miren, aquí no ha habido acto de presencia de ningún contralor, aquí no ha habido nada, y si no han mandado a un regimiento, ¿verdad?, para tomar la Cámara de Diputados por la posible Comisión de Propaganda Ilegal. ¡Ay, si no! O sea, no más para que se den una idea. Y bueno, para los que vayan a salirme con el cuento de que, ay no, quién sabe quién tomó ese video, son videos falsos, porque según ellos, los montajes los hacen los otros, aunque hay un chorro de montajes que hacen los de Morena. Pero bueno, aquí está la información que da cuenta, ¿eh? En respuesta a Sheinbaum denuncian propaganda morenista resguardada en la Cámara de Diputados. Viraliza en redes sociales imágenes de cientos de ejemplares del periódico Regeneración almacenados en San Lázaro. ¿Llamarás a los granaderos? Cuestionan a la jefa de gobierno. No, no, ahí sí no, ahí sí no va a haber nadie, ni va a ir el contralor para justificar la presencia de un regimiento de policías en el lugar. Nada de eso va a haber acá en San Lázaro. Acá no, porque acá es otro boleto. Cuando se trata de los bueyes de mi compadre es una cosa, se permite todo. En los bueyes, no, se trata de los míos. Cuando se trata de los bueyes de mi compadre, ahí sí hay que demostrar toda la fuerza del Estado, toda la fuerza de la ley en contra, combatir la corrupción, combatir las malas prácticas, combatir el mapachismo electoral, combatir las tranzas electorales. Pero cuando son de nuestro lado, no, no, pues hay que que hablen en la mañanera de García Luna, de cómo va el juicio de García Luna, es de lo que hay que hablar en la mañanera. Así es como se las gastan, amigos, lamentablemente, en la dichosa 4T. A ver en qué para la investigación, a ver en qué para la investigación, y a ver si logran por lo menos definir un delito que haya justificado en la delegación Cuauhtémoc, ese operativo policíaco que se llevó a cabo. Y a ver si de la misma forma se trata también lo otro. Porque si no, entonces estamos en una situación en la que ya no va a haber calidad moral por parte de Andrés Manuel López Obrador, de estar chille y chille y chille y chille que le hicieron fraude electoral en el 2006. O sea, con qué autoridad moral, francamente lo digo. Bueno, ok, amigos, otro tema de volada que quiero comentarles. Tiene que ver con esta portada de la jornada que me llamó mucho la atención. Este que ya les he dicho, es el medio que nomás llegó al poder López Obrador y curiosamente en este medio en el que trabaja sus matraqueros, Pedro Miguel y este, el Fisgón Monero y todos ellos, este y que curiosamente nomás llegó López Obrador al poder y se volvió el medio que más presupuesto recibe. Se aventó un titular que me llamó mucho la atención, miren, y esto está en la primera plana, el Infienestar como modelo similar, ojo, similar al de Dinamarca. Ya, ya van empezando los matraqueros a ir acondicionando las mentes del pueblo bueno, de sus fanáticos, para que al rato terminen aceptando recibir algo que esté lejos de lo prometido por López Obrador. El primero ha estado prometiendo y dijo que se va a tener un sistema de salud. ¿Cómo? Así dijo. ¿Cómo? El de Dinamarca. No similar. Pero ya empiezan poco a poquito a irlo arreglando. Pues ahora sí que el encargado, que soy Robledo, el del Infienestar, ya van empezando, ya van empezando poco a poquito irla cambiando, para que luego digan, pues esto es lo que se tuvo, esto es lo que se hizo, y esto es lo que se había dicho. No, no, no. Se dijo cómo, no se dijo similar. Son palabras distintas. Así de fácil. Pero fíjense cómo dice, el Infienestar con modelo similar al de Dinamarca. Fíjense, es un sistema público gratuito, ojo, gratuito, centralizado, y con enfoque preventivo. No, el problema que hay en la salud, es que lo que se necesita, es que haya la debida atención, el debido equipo, el debido instrumental, los debidos doctores, las debidas medicinas, y los debidos insumos, para curar. Porque este show que se han venido dando, viene, data precisamente desde los sexenios del PRI del PAN. Ay, la prevención, la prevención, la prevención, y cuando la gente necesita, la debida atención médica, por la que ha pagado, con sus impuestos, por un lado, con las cotizaciones al IMSS, los trabajadores que cotizan al IMSS, con las cotizaciones al Issste, que ya han pagado, y resulta ser que no reciben, cuando la necesitan. Es que ese es el problema. Ay, nos vamos a enfocar en un asunto preventivo. No, lo que se necesita, es que haya la atención médica, necesaria para cualquier mexicano, cuando la necesite. Que haya lo que se necesita, porque esos enfoques preventivos, vienen desde los sexenios del PRI, se abocan a prevenir, a prevenir, a prevenir las enfermedades que llega, pero que el caso es que, cuando los derechohabientes, necesitan la atención, nomás no la tienen, o tienen de la atención deficiente, o los hacen hacer colas, y estar esperando, va la gente a urgencias, y resulta ser que les, les terminan dando cita, para un mes, va la gente por medicinas, y las traen a vuelta y vuelta. No, 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 ya no nos quieran marear, con ese asunto, de que sea preventivo, lo que se necesita, es que haya un sistema de salud, adecuado, para que, cuando cualquier mexicano, necesite la atención, médica, por el problema de salud que sea, cuente con lo que necesita, mientras eso no suceda, lo demás seguirán siendo shows, y bla bla bla, de que sea similar a no sé cuál, o que sea como el de Dinamarca, así, a mí no me importa, si es como el de Dinamarca, o no, a mí lo que me interesa, es que cualquier mexicano, que necesite la atención, cuente, con todo lo que ya se ha dicho hace rato, que debe de contar, para la atención de la salud, de los mexicanos, fíjense esta otra, funcionará, otra cosa dice, es un sistema público gratuito, no, no es gratuito, no es gratuito, porque los mexicanos, lo están pagando con sus impuestos, los que están en el INSS, con sus, con el debilidad, pido pago, pues, este, que les descuentan de sus sueldos, así que no es gratuito, bueno, funcionará el organismo plenamente, en al menos 20 estados, 20 de 32, ya empiezan, ya empiezan, luego, luego, a bajarle, a escatinarle, y todo por qué, porque el chiste es gastar en campañas, en shows, en seguir engañando al pueblo, en matraqueros, en eso es en lo que hay que destinar los recursos, y no en que de veras, haya lo que se necesita en materia de salud, para todo el país, por eso ya desde ahorita, fíjense, ya desde ahorita, acaba de anunciar López Obrador, que se va a tener el sistema de salud, como el de Dinamarca, y ya están escatimándole, el director del INSS, el Robledo, ya está, ya está empezando públicamente, en la opinión pública, en la opinión pública, a inyectar una idea, que está, que está, poco a poco, escatimando, escatimando, precisamente, lo que se necesita, para lo que prometió el presidente, fíjense, fue un desastre, ah, esos sí son re buenos, miren, fue un desastre, el seguro popular, su tendencia, su tendencia, era la privatización, con qué cara dicen esto, cuando el presidente López Obrador, tuvo que, volver a contratar, a las empresas, que había señalado, que les había quitado, la concesión, que las había señalado, en sus mañaneras, acusado, que habían, que hasta les habían quitado, supuestamente ya, el control, y el negocio, de los medicamentos, y resulta ser, que las volvió a recontratar, la 4T de López Obrador, fíjense, vuelve a recontratar, a las mismas empresas privadas, pero si salen a hablar, de que el modelo era privatizador, pues si acabas tú, tú López Obrador, tu gobierno, acabas de volver, a contratar, a las empresas, que tú mismo habías señalado, de acá, parar, abusivamente, las ganancias, y allá, yo no digo que no sea cierto, yo lo que digo, es que primero dices una cosa, y luego dices otra, y te atreves a hablar, de calidad moral, eso solamente, los fanáticos, te lo pueden creer, así de fácil, y se prevalece en el mundo, la política mercantilista, de la salud, mira quien lo dice, quien en su gobierno, tuvo que volver a contratar, que volvió a contratar, para la licitación de medicamentos, 2023, 2024, a los mismos privados, que ya se encargaban, de esa, del abasto, de los medicamentos, así que no me vengan, con shows, así para acabar pronto, porque eso es lo que da, da mucho coraje, de veras que si da mucho coraje, pero bueno, vamos a la siguiente amigos, rapidito, y es que, a mí me llamó mucho la atención, les hablaba yo la semana pasada, de que este asunto, del juicio de García Luna, entre otras cosas, y lo sostengo, es una vergüenza, para el gobierno mexicano, o como es posible, que incluso allá, en Estados Unidos, ya se le está juzgando, a García Luna, y acá en México, ni siquiera, ni siquiera había, órdenes de aprehensión, uuuh, así como magia, pum, salen las órdenes de aprehensión, de repente, miren esto, miren esto, la fiscalía, tiene tres órdenes de aprehensión, contra García Luna, espera colaboración, de Estados Unidos, fíjense nomás, la fiscalía general, de la república, obtuvo tres órdenes de aprehensión, en contra, de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad, pública, delito, del presidente Felipe Calderón, por delitos, vean los delitos, yo les digo, una cosa es lo que, una cosa es lo que se dice, en shows, en campaña, hemos de recordar, que uno de los más férreos, para ganarse adeptos, de, pues de, de, no quiero ofender a nadie, pero, de, pues de los que no le piensan, y nomás así se van, como el Borras, fue Fernández Noroña, ¿cómo acusaba a García Luna, se acuerdan? Asesino, tú eres un asesino, y vas a acabar en la cárcel, porque eres un asesino, ay, no hombre, vean al valiente, de Fernández Noroña, pero a la mera hora, como yo les he dicho, porque, aquí en este, en este, en esta opinión, en serio, pues nosotros no vamos, por hacernos famosos, mentándoles, enfrentando a los políticos, ni haciendo nada de esas payasadas, sino lo que es, y aquí yo varias veces señale, hay que esperar, a ver si es cierto, lo que tanto le acusan, lo que tanto Fernández Noroña, este, con su casaca, de héroe, se pone a acusarle a Calderón, y se pone a acusarle a García Luna, a ver que tanto es, y bueno, pues resulta ser, que las primeras órdenes de aprehensión, que de repente salieron, por parte de la Fiscalía General de la República, los delitos son, fíjense los delitos, uso indebido de atribuciones, esto por lo que tiene que ver, con el asunto de los ceferezos, así, que se le acusa, por el uso indebido de atribuciones, y facultades, el otro es, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, y contrabando de armas, ¿qué tal se agarró, se agarró Fernández Noroña, y todos los fanáticos, en redes sociales, al son de los matraqueros, de que son, es un asesino, y no hay ni siquiera, una orden, una sola orden de aprehensión, por asesinato, no hay eso, pero ¿qué tal sirvió, para jalar votos, y para jalar gente, y para hacerse los héroes, los valientes, como lo hacen los de la 4T, fíjense, en el caso de los ceferezos, por el cual se le acusa, de uso indebido, de atribuciones, y facultades, y asociación delictuosa, el segundo proceso, es por enriquecimiento ilícito, y el último, por introducción ilegal, de armamento, por el caso rápido y furioso, ¿cómo huelen con eso? perdón, con todo respeto, siguen llegando, miles de armas al país, provenientes de Estados Unidos, siguen llegando año con año, el asunto de rápido y furioso, es un solo caso, y todos los demás que siguen, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están esas investigaciones, que ya deberían de haberse hecho? ¿dónde están las órdenes de aprehensión, de todos los que de manera ilegal, trafican armas a México, y los que las reciben en México? ¿dónde están? en ningún lado, en ningún lado, y todavía falta ver, falta ver a ver que se resuelve, allá en Estados Unidos, porque primero decían, de las millones de pruebas, y resulta ser que no hay para cuándo, puedan ecuiciar a García Luna, y todo está quedando, en lo que dicen testigos protegidos, y bueno, pues ahora sí que para minorar la vergüenza, ya empezaron a salir las órdenes, de aprehensión, algo que deberían de haber salido, no sé desde cuándo, y hasta ahorita ya viene saliendo, a ver, ¿dónde quedaron las acusaciones, que tanto los matraqueros, en redes sociales, y Fernández Noroña, hasta se lucía, de estar acusando, y resulta ser que de lo que acusan, no hay nada, no hay nada, ha sido más claro, de cómo ha sido engañado, el pueblo, o más bien, el pueblo bueno, el pueblo que les cree, ha sido engañado, desde cuándo, ojalá y así fuera Fernández Noroña, para una iniciativa, siquiera, ¿qué iniciativas ha puesto, desde que él está de diputado? Yo no conozco ninguna, ojalá y los que me ven, los que me están viendo y escuchando, si conocen alguna, pues me digan cuál, ¿no? ¿Cuál iniciativa, ha presentado, Gerardo Fernández Noroña, cuántas iniciativas, ha presentado, desde que es diputado? Porque yo nada más lo veo, que se sigue dedicando a lo mismo, a lo mismito, hacer show, dándoselas de valiente, y de señalarle al PRI y al PAN, lo que después, cuando pasa el tiempo, resulta ser que no se puede ni probar, así nada más, bueno, para eso me gustaban, ¿no? Bueno, ahí está ese asunto, y, este, y bueno, antes de continuar con este asunto, de lo que dijo López Obrador, en la mañanera, quiero, quiero platicarles de esto, López Obrador, ha sido muy enfático, en decir que no se le debe, temer al pueblo, pero, ya cuántas veces, se ha tenido que blindar, con las mismas vallas, que se blindaba, cuando era el gobierno, de Calderón, cuando era el gobierno, de Vicente Fox, cuando eran los gobiernos, del PRIAN, y ahora se sigue blindando, Palacio Nacional, cuando va a haber manifestaciones, y marchas al del Zócalo, dice López Obrador, que no hay que temerle al pueblo, es de como una cosa, es la realidad, y otra cosa, es el show, yo aquí les he dicho muchas veces, que es un deber de Estado, proteger al presidente, se los he dicho muchas veces, pero el presidente, para darse el show, de que el pueblo, está tan contento, con su gobierno, y lo quieren, que por eso, no hay que temerle al pueblo, pero en los hechos, se le teme al pueblo, y cuando se va al presidente, a sus giras, ya tiene, ya tiene, ya tiene, ahí en primera fila, tiene ya, gente, ojo, tiene gente, que forma parte, del mismo clan, del mismo clan, de Morena, de los mismos acarreados, de Morena, gente conocida, a la que López Obrador, se le puede acercar, simulando, simulando, haciendo montaje, de que es el pueblo, pero miren, esto que pasó, hoy es una clara prueba, de esos montajes, eso es lo que me llamó, más la atención, miren, vean este video, ahí está López Obrador, que casualidad, está saludando, a gente de este lado, ahí, ahí se alcanza a ver, miren, sin embargo, también hay gente, que quiere, hablar con él, de este otro lado, y miren lo que pasa, cuando un niño, un niño, busca acercarse, al presidente, para entregarle, una petición, esto es lo que, el verdadero pueblo, no, no, los que forman parte, del montaje, de la 4T, y de Morena, en las giras del presidente, cuando, esto, es esto, que de veras se trata, de gente, del pueblo, pero que obviamente, no forma parte, del montaje, recibe, miren, vean esto, ahí va el niño, y órale, órale, así, fíjense, va de nuevo, ahí va, el niño inmediatamente, el niño inmediatamente, un niño del pueblo, un niño del pueblo, ese sí, inmediatamente, por, ¿a dónde vas? si tú no, si tú no formas parte, de los acarreados, que llevaron los de Morena, de por aquí, ¿cómo te atreves, acercarte al presidente? el verdadero pueblo, no, pues ese no tiene cabida, se los he dicho muchas veces, el verdadero pueblo, el verdadero ciudadano, de a pie, ese no tiene cabida, en nada, ¿eh? ese lo que recibe, es lo que vieron, en el video, porque allá, en el otro lado, en la otra barda, en la otra cerca, los que están, son los acarreados, la gente de confianza, la gente del montaje, para que se tome la foto, y vean cuánto quieren, al presidente, no hay que temerle al pueblo, solamente hay que tenerlo a raya, no hay que temerle al pueblo, solamente hay que mentirle, diciendo que ya no existe, el estado mayor presidencial, cuando, cuando en los hechos, sigue existiendo, bajo otro nombre, ¿eh? no hay que temerle al pueblo, lo que hay que hacer, es engañarlo en mañanera, y se nos acabó, bueno, andres pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, ahora, les voy a hablar de, esto es muy interesante, porque hemos de recordar, que López Obrador, prometió, que la Sedena, de su cuatacho, este Luis Crescensio Sandoval, pues daría la información, de lo que tiene que ver, con los contratos, con el Pegasus, algo que también, que también, todo el clan manipulador, este, pues criticó en su momento, cuando se trataba de Peña Nieto, el asunto del espionaje, y de Pegasus, pero cuando se trata de acá, pues otra vez, al fin y al cabo, por meternos en pobreza, y pues López Obrador, simplemente, simplemente, pues este, prometió de nuevo, verdad, que iban a informar, y pues no se cumplió, no se cumplió, vean esto, por eso mismo, ya no les cae Carmen Aristegui, yo aquí ya lo había señalado, desde hace tiempo, desde hace muchos años, cuando, antes de que me quitaran el canal, que ahí venían, esos programas, yo había señalado, cuando todos se ponían a defender, a Carmen Aristegui, la periodista del pueblo, yo les había dicho, Carmen Aristegui, es una periodista, lleva a cabo su profesión, es una mujer de negocios, de su profesión, y así es el asunto, se los dije de siempre, y así lo sigue haciendo, pero, dentro de ese profesionalismo, que ella tiene, como me pasó, bueno, yo no soy profesional en esto, yo doy mi opinión, pero así similar, a lo que me pasó a mí, resulta ser, que el poder, empieza a salir con fregaderas, empieza a salir, a dar la nota, por escándalos, por fregaderas, por corrupción, por lo que prometió combatir, y sigue, y entonces, resulta ser, que todos le señalan, y se le van encima, a Carmen Aristegui, porque ella cambió, no, ella no cambió, ella sigue siendo la misma, y yo lo señalé, en su momento, es una mujer de negocios, por eso, cuando la corrieron, cuando la corrieron, de ahí, de MBC Radio, ella en vez de agarrar, y empezar a, a seguir su labor, su labor de informar, y periodística, y lo que sea, en las redes sociales, primero, primero aseguró, un negocio, que es el que ahorita tiene, y es muy respetado, no, o sea, la verdad, yo no lo veo mal, muy respetado, porque ella sigue siendo la misma, pero ahora ya la señalan, que ella, que traicionó, no hombre, pues si es que, si haces, vamos, quien primero traicionó, pues es López Obrador, que primero agarró y dijo, primero, agarró y dijo, que en seis meses, iba a pacificar al país, y que las, y que la ineficiencia, sí, de la autoridad civil, no debe, no debe, no debe de usarse, el ejército, para, para este, para arreglar, sí, para arreglar, palabras más, palabras menos, la incompetencia, de la autoridad civil, cuánto no criticaron, a Calderón, por la militarización, y ahora que Obrador, la consuma, ay, ahora, ahora hay que hablar, de García Luna, en las mañaneras, es lo que el, lo que el público, de las mañaneras, necesita saber, así de fácil, no, miren, vean esto, vean esto, lo más, es una estrategia, de obtener información, una serie de solicitudes, que R3D gestionó, y lo que nos está, mostrando, pues es eso, hay que decirlo, con todas sus letras, el ocultamiento, de información, inclusive, unos días después, en una conferencia, prensa mañanera, el presidente López Obrador, dijo que, que se entregue todo, bueno, han pasado más de 100 días, desde esa declaración, y contrario, al que se entregue todo, lo que nos encontramos, al hacer las solicitudes, de acceso a la información, fue esta negativa, a partir de una supuesta, inexistencia, pero es a partir de otras solicitudes, de acceso a la información, que dirigimos, a la Auditoría Superior de la Federación, que obtuvimos documentos oficiales, donde la propia Sedena, reconoce que los contratos existen, al menos de un contrato, entre la Sedena, y esta empresa comercializadora, que es la distribuidora exclusiva, de Pegasus en México, casi 140 millones de pesos, solamente en el año 2019, y que bueno, que el ejército mintió, con esas pruebas, acudimos al INAI, y el INAI hoy, le ordena a la Sedena, que lo entregue todo. Mentir es una conducta, bastante grave, digámoslo así, en general, pero, cuando se trata de, las fuerzas armadas, el asunto toma mayor relevancia, no es una cosa cualquiera. Sobre todo, cuando estamos viviendo, este proceso de militarización, aunque al presidente, no le gusta que usemos la palabra, pero que es evidente, que el ejército ha asumido, una serie de facultades, de presupuesto histórico, pues todos esos principios, que supuestamente se enarbolan, en este gobierno, se están siendo sistemáticamente, evidenciados como falsos. Se logra demostrar, que el ejército, tiene lo que dice no tener, en pocas palabras. Tenemos que darle seguimiento, deberá haber una respuesta, del ejército, que no tendría que ser otra, más que entregar la información, que el INAI, le está ordenando, al ejército mexicano, que es uno de los sujetos obligados, que tiene que cumplir, sin chistar, lo que el INAI, que es el órgano autónomo, en materia de transparencia, en México, le ordena. Y el tema del espionaje, per se, en México, no puede quedar, como un asunto, que pase de largo, ni mucho menos. Así que, y seguiremos hablando del tema, Pegasus, contratos, opacidad, y bueno, pues todo esto, que desde luego, como dice Luis Fernando, falta mucha información, por conocerse, y ya con la que conocemos, es bastante, en términos del alcance, que ha tenido en México, el tema del espionaje, con herramientas como Pegasus, esta herramienta, comprada con dinero público, para espiar, a ciudadanos, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, y si no quitamos el dedo del renglón, respecto al ejército, y a los militares, ni más ni menos, que en la Suprema Corte de Justicia, de la Nación, están planteando, que la corte, decidió validar, la expansión del poder militar, pasando por encima, de los controles civiles, al aprobar, que las fuerzas armadas, sean quienes registren, las detenciones, a su cargo, supliendo funciones, que no le corresponden. Pues eso es un estado. Bueno, eso es lo que habíamos hablado, en el programa anterior, ¿sí? Ahí donde, donde López Obrador, cuando le preguntaron, salió con la puntada, es decir, es algo sobre detenciones, es algo sobre detenciones, de que, de que ningún ciudadano, no sé, que sea detenido, no se registre, o sea, debe ser registrado, todos, en eso. Cuando de qué trata la ley, ahí sí se lo cayó la mañanera, porque ahí hay que ponerle, esa García Luna. Eso es lo que hay que hacer, de mañanera, al público de las mañaneras, o sea, al fanatizado, al fanático, más bien, ¿no? Bueno, otra cosa que, a ver qué dice López Obrador de esto, ¿sí? A ver qué dice López Obrador de esto, es muy interesante esto que viene saliendo, y es que Revista Proceso, filtró audios, audios, de Ana Guevara, amenazando, y extorsionando, a los atletas, miren nomás esto, ¿eh? La Conade, regresó a la polémica, con los audios, que se filtraron, de Ana Gabriela Guevara, y Kirill Todorov, amenazando a atletas, con quitarles sus becas, si no colaboran con ellos, fíjense cómo es algo similar, así similares, como hacen, como hacen los operadores de Morena, en todo el país, así igualito, ¿eh? Aunque ya no haya facultades, aunque ya son ley, por ejemplo, los programas sociales, hay que decirle a la gente, que si no apoya, si no apoyas, se te va a quitar el programa, donde gane el otro candidato, que no es el de Morena, te van a quitar el apoyo, siendo que ya son ley, pero fíjense cómo, cómo todo es el mismo modus operandi, y ahora lo ejemplifica, Ana Gabriela Guevara, fíjense nada más, Ana Gabriela Guevara, vuelve a estar en el centro de la polémica, por los malos manejos, en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, este fin de semana, fueron revelados audios, en donde la directora de la CONADE, y el presidente de la Federación Mexicana, de Natación, Kirill Todorov, amenazan y extorsionan, a deportistas, que participan en las disciplinas, que son parte de dicha federación, el reportaje de la revista Proceso, revela que las amenazas, son para que los deportistas presionen, a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, y a la World Aquatics, antes Federación Internacional de Natación, FINA, para que desaparezca, el Comité de Estabilización, y así, Todorov, pudiera recuperar el cargo, que perdió, por los malos manejos, y las denuncias, durante su etapa, así, así, no, pero esas son, cosas del pasado, esas son cosas del pasado, Ana Gabriela Guevara, debe de ser, debe de ser, de toda su confianza, de López Obrador, como siempre sale, a la hora de defender, de defender las fregaderas, de su 4T, y todavía llama, López Obrador, farsantes a los del INE, pues farsante, es la 4T, su gobierno, es el farsante, así de fácil, bueno, ok amigos, vamos a, vamos a hablar de esto, precisamente, de lo que López Obrador, aquí vamos a ponerlo, miren, esto es lo que dijo, López Obrador, de nuevo, otra vez, porque además, así como decía, Joseph Goebbels, una mentira repetida, mil veces, se convierte en verdad, pues así está, López Obrador, duro y dale, duro y dale, duro y dale, porque hay que aprovechar, que los fanáticos, no se van a poner a investigar, sí, por qué razón, debe de transparentar, su patrimonio, un servidor público, sí, y simplemente, se van a dejar llevar, por la misma, que dice López Obrador, de no me vengan, con que la ley, es la ley, y ya con eso, no importa nada, miren lo que dijo, y todos, te informen, por qué los funcionarios públicos, damos a conocer, nuestros bienes, por qué los funcionarios públicos, damos a conocer, nuestros bienes, porque es lo que dice la ley, señor presidente, así de fácil, yo sé que como, que usted no se va a meter, a ver qué dice la ley, porque como usted dice, no me vengan, con que la ley es la ley, aquí se trata, de imponer mi macho, y vale gorro, en ninguna parte de sus discursos, le escuché a López Obrador decir, por el, por el, al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie, exceptuando cuando se trata, de imponer, mis caprichos, cuando se trata, de imponer, lo que yo considero, justicia, para el pueblo, nada de eso, formó parte, de sus discursos, sí, pero es por ley, que como servidores públicos, tienen que dar, a conocer, sus bienes, señor presidente, es por ley, y en esa ley, no dice, nada, en materia de, periodistas, en materia de, privados, así de fácil, pero hay que componerlo, al modo del, del lo que quiere, de lo que quieren que oiga, este, el pueblo bueno, miren, fíjense, esos, periodistas, que están, este, cumpliendo, una función, pública, no, no es una función, pública, no, 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 los periodistas, están haciendo, un trabajo, para un medio, de comunicación, privado, sí, ese medio, de comunicación, privado, tiene una, concesión, del estado, eso, no quiere decir, que los periodistas, están haciendo, una labor, pública, no, porque ellos, están haciendo, una labor, para una empresa, privada, sí, las cosas, que por él, las bien como son, porque si no, de ahí, es donde se aprovecha, la 4T, para seguir engañando, a lo que llama, pueblo bueno y sabio, que se les dio, una concesión pública, al medio, y obviamente, el medio, tiene que cumplir, ojo, el medio, el medio, tiene que cumplir, con las condiciones, legales, para esa, para esa, concesión, pública, que se le entregó, entre esas condiciones, no está, la obligación, de que el dueño, del medio, de comunicación, o los periodistas, de ese medio, de comunicación, tengan ellos, que transparentar, su patrimonio, pero, ya que usted, quiere hablar, de que como, tiene que ver, una cuestión, de una concesión, pública, pues porque entonces, no pide usted, que transparente, el origen, de su gran patrimonio, de los potentados, porque ellos, están recibiendo, contratos, contratos, que son pagados, con dinero, digo, ya que se pone, en ese plan, en esta situación, porque no se pone, completo, en plan completo, órale, porque no pide, que por ética, transparente, Carlos Slinger, Malarrea, este, como se llama, Claudio X González, padre, porque no pide, que, porque hay que criticarle, al hijo todo, pero no hay que decir, nada, de lo demás, de lo demás, de la fortuna, de los X González, que también, a ver transparente, en ellos, que transparente, Carlos Slinger, que transparente, Emilia Azcárra, Gallán, que transparente, Ricardo Salinas Pliego, porque, de una u otra forma, están recibiendo, contratos públicos, no, digo, si a esas vamos, si, si a esas vamos, órale, los medios, que porque, los medios, que porque reciben concesión pública, y los potentados, que mediante sus empresas, reciben contratos privados, y dinero, del erario público, porque entonces, a ellos, no hay que pedirles nada, a ver, y eso que habla el presidente, de que, no, pues es que los, los conservadores, los del PRIAN, todos aquellos, defienden intereses, pues usted defiende, los intereses de los otros, porque, porque no les pide, a los potentados, que transparenten, sus bienes, a ver, ahí si no verdad, fíjense nomás, para que vean, las radios, las estaciones, de televisión, son concesiones, que se otorgan, ahí está, y a los potentados, les otorgan, contratos, no concesiones, contratos millonarios, porque entonces ellos, a ellos nunca les ha pedido, que transparenten nada, porque, porque, porque es puro engaño, la manganera, porque simplemente, simplemente a los que yo veo, como mis adversarios, es a los que hay que señalar, a todos los demás, no, a los bueyes míos, no, solamente a los bueyes, de mi compadre, ahora ya los empresarios, que antes eran la mafia, del poder, ahora ya son empresarios, con dimensión social, cambio de opinión, López Obrador, de nuevo, pero traidor, es el que señala, esos cambios de opinión, que no son otra cosa, más que traición, a su propio proyecto, y a su movimiento, pero pues, los fanáticos, no abren los ojos de eso, así de fácil, es increíble, pero, fíjense, entonces, además, por cuestiones éticas, no, más, si son los que sientan, en la silla de los acusados, a todos los ciudadanos, pero si quieres, el que sienta, en la silla de los acusados, a cada rato, en mañanera, y luego, sin pruebas, cuántas veces, no sentó, en el banquillo, de los acusados, de la mañanera, a Genaro García Luna, y sale, el propio presidente, a decir, la semana pasada, que hasta ahorita, no hay pruebas, hasta ahorita, no hay pruebas, pero nada más, porque lo acusó, Estados Unidos, de recibir sobornos, de un cártel, ya lo dio, por hecho, López Obrador, ya lo dio, por hecho, es un atraquero, de Pigmenio Ibarra, en los programas, de Ciro Gómez Leiva, ya lo dieron, por hecho, son los medios, los que sientan, en el banquillo, de los acusados, y que hacen la mañanera, López Obrador, siquiera los medios, siquiera los medios, ya quien lo dice, siquiera los medios, presentan evidencias, de algo, siquiera, pero el presidente, no presenta evidencia, de nada, así de fácil, imagínense, cuánto tiempo, estar duro, y dale, los matraqueros, de su movimiento, Fernández, Oroña, y todo mundo, de, Genaro García, asesino, asesino, y resulta ser, que, cuando suelta, las órdenes, de aprehensión, la Fiscalía General, de la República, no hay ninguna, por asesinato, bueno, es tremendo, esto, así es como, se las gasta, López Obrador, bueno, ahí aprovechando, el 20 del asunto, para seguir, el show manipulador, en la mañanera, salió López Obrador, de nuevo, de nuevo, de nuevo, a mentirle al pueblo, ¿por qué lo digo? Lorenz de Mola, tiene un departamento, que no lo tiene, ni Slim, y es lo que dijo, López Obrador, en el contexto, del juicio, de Genaro García Luna, en Estados Unidos, el mandatario, afirmó, que algunos, de quienes son parte, de los medios de comunicación, también tendrán que explicar, de dónde obtuvieron, dinero, para adquirir bienes, eso no viene, en ninguna parte, de la ley, señor presidente, bueno, el periodista, Carlos López, de Mola, tiene siete, ojo, vean esto, tiene siete departamentos, y uno de lujo, en la ciudad de México, que yo creo, que no lo tiene, ni el empresario, Carlos Slim, afirmó, el presidente, López Obrador, quien de nuevo, llamó, algunos integrantes, de los medios de comunicación, que hagan público, el origen de sus bienes, por cuestiones éticas, bueno, pues volvió a mentir, porque, Carlos Slim, no tiene departamentos, él tiene casas, y casas, de valor millonario, voy a poner un caso, de aquí, de un artículo, que presentó, que se presentó, en SDP Noticias, que vean lo que dice, bueno, no voy a leer todo el artículo, lo más lo que quiero leer, para efectos de este comentario, si, fíjense, aquí está, así dice, quien escribió este artículo, en SDP Noticias, ha sido una de las noticias, constantes, y sonantes, el tema de la venta, de una de las casas, del ingeniero, Carlos Slim, ubicada en Nueva York, de esto no ha hablado, López Obrador, nunca, mañana ni lo hará, fíjense, aunque no debería, de sorprender, tanto esto, ya que, ya que sabemos, que tiene, cientos, ojo, cientos de propiedades, y que es millonario, el tema de la venta, de esta casa, en particular, llama mucho la atención, por varias razones, nada más les voy a leer, este párrafo, para culminar, lo que estoy planteando, para empezar, ojo, no, no es una casa cualquiera, primero, llama poderosamente, mi atención, que la modesta casa, cuenta, nada más, y nada menos, con mil ochocientos metros cuadrados, tiene siete pisos, si amigos, siete pisos, y no es un edificio, ocho recámaras, y diez baños, así como muchísimas, más amenidades, nada más, con esto basta, esto fue lo que comentó, en su artículo, aquí les voy a dar el nombre, aquí, aquí está, opinión de, Claudia, Santillara, Rivera, en SDP Noticias, este es el dato, que para efectos, de mi comentario, aquí les quiero plantear, fíjense, esa sola casa, de Carlos Slim, sí, porque Carlos Slim no tiene departamentos, tiene casas, y casas, así como esta, de siete pisos, de siete pisos, ocho recámaras, y diez baños, ah, pero de estas propiedades, no hay que hablar, no, de esto sí no hay que hablar, a pesar de que recibe contratos, millonarios del gobierno, a pesar de que fue señalada, su empresa, fue señalada, de ser la responsable, del colapso, de la línea, del, del, del tramo elevado, que se cayó, de la línea, de la línea 12 del metro, pero ahí, si no se le toca, ni con el pétalo de nada, ni el gobierno de Claudia Cienbaum, ni el gobierno de López Obrador, al contrario, siguen los jugosos negocios, para Carlos Slim, y las megas obras, de López Obrador, y de ese señor, si no hay que decir nada, no hay que señalar, de cómo en el 2020, ganaba el señor, 247 millones, de pesos diarios, no 3 millones, al mes, como Loret de Mola, no, el señor gana, 227 millones, de pesos diarios, pero eso no hay que decir, en la mañanera, ahí si no hay que tocar, a nadie, de los que, se creían, y que ahora, en la 4T, de López Obrador, siguen siendo, los dueños, de México, aunque quiera maquillarle, como quiera maquillarle, en sus mañaneras, López Obrador, a la, inminente, verdad, realidad, así, para acabar pronto, eh, bueno, vámonos a este último tema, vámonos a este último tema, amigos, de volada, y eso tiene que ver, con lo que, fíjense que interesante, o sea, de veras, es de veras tremendo, una vez que la UNAM, bueno, primero fue la FES, la FES Aragón, que es de la UNAM, confirmó, que la ministra, plagió la tesis, fíjense, ya una vez que confirma, curiosamente, curiosamente, la asesora de tesis, que ya fue despedida, que fue despedida, de la UNAM, pues ya confiesa, que fue ella, la que compartió, y que no sé qué, y que no sé cuánto, ahí está la confesión, fíjense, y también, curiosamente, curiosamente, sale también, a confesar, incluso, que mintió, este, el abogado, Báez Gutiérrez, y que sí firmó, un documento, en el que, dice que, pues que sí, copió algunas referencias, de la tesis, porque todo esto, tuvo que venir, cuando ya, se había, resuelto, que el plagio, de la tesis, y lo hizo la ministra, Yasmín Esquivel, porque esto, deja una de dudas, tremendas, aquí se debe, el cambio, el cambio, de opinión, el cambio, el cambio, de la, de la gente, que primero, buscaron ver, cómo defenderlo, como el caso de la asesora, defender a la ministra, con todo, y ya cuando no se pudo, ya cuando se determinó, que sí había, plagiado la tesis, la ministra, entonces, sí sale a confesar, que ella fue, la que, la que, la que dio los papeles, la que dio, el trabajo, la que, la, oye, y en el poco tiempo, todo lo que dijo, Báez Gutiérrez, ahora hasta, a él mismo, se desdice, no me, no me, yo nomás, doy mi comentario, nomás, doy mi opinión, no acuso nada, pero a mí, se me viene a la mente, lo que tantas veces, hace muchos años, dijera López Obrador, quien pompó, o qué, pasó, qué pasó, o quien pompó, esa es la pregunta, miren esto, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, aceptó, ante integrantes, de un comité, de la UNAM, que acudieron, a su domicilio, que él tomó, partes de la tesis, de licenciatura, de la alumna, y hoy ministra, de la Suprema Corte, de Justicia, de la Nación, Yasmín Esquivel, según lo revela, una grabación, en Poder del Universal, en el audio, también confiesa, que mintió, ante los integrantes, de dicho comité, pues les dijo, que nunca había recibido, a un notario público, en su domicilio, aunque acepta, que si lo hizo, lo cual además, consta en un video, que forma parte, de la carpeta de investigación, que abrió, la Fiscalía General, de la Justicia, de la Ciudad de México, y del cual, hace unas semanas, este diario, dio cuenta, de su existencia, porque, esto es lo que me llama, mucho la atención, a ver, si se supone, si se supone, que ese notario, ese notario, ahorita, más adelante, forma parte de la nota, nomás que no quiero perder la idea, según, ese notario, lo visitó, el día 29, de diciembre, el último día del año, cuando prácticamente, si alguien quiere encontrar un notario, no lo encuentra, porque todos están de vacaciones, pero, pero, qué casualidad, que tratándose de alguien, de un asunto influyente, entonces, si había, si había notario, si había notario, en el último día del año, porque, si en un momento dado, ese video, lo tenía la Fiscalía General de Justicia, de la Ciudad de México, no se dijo nada, de ese video, cuando todavía, en ese tiempo, todavía no dictaminaba la FES, no confirmaba, el plagio que hizo la ministra, de dónde salió ese video, y si en verdad, es de esa fecha, porque si no esto ya, de que esto ya se volvió, un asunto de, de que ya ante la inminente realidad, a tomar el pelo, bueno, fíjense, en una conversación grabada, Vice Gutiérrez, explica a un interlocutor, que personas que se identificaron, como integrantes de un comité de la UNAM, acudieron a su domicilio, con un notario público, y que ante ellos, reconoció, que tomó algunas referencias, que tomó algunas referencias, y que no copió, ojo, y que no copió, íntegramente, la tesis de la ministra, ojo, en la visita, relata, que le hicieron una invitación, para esclarecer, la verdad histórica, de los hechos, antes del 6 de enero, de 2023, vinieron del comité, de la UNAM, y ellos, ante notario público, me preguntaron, si había venido, algún otro notario, y me enseñaron, la foto del notario, que vino, y yo les dije, no, se escucha en el audio, los cuestionamientos, fueron, sobre la fe de hechos, del notario público, 121, de la ciudad de México, Armando, Mastachi, Aguario, quien visitó, a Báez, en su casa, el pasado, ojo, 29 de diciembre, y firmó documentos, en los que aceptó, que tomó, varias partes del trabajo, textos, y referencias, de la tesis, de Esquivel, ah, pero si aclara, como está estipulado, de que solo tomé, algunas referencias, que no copié, íntegramente, la tesis, dice, el 19 de enero, el universal publicó, que en la carpeta, de investigación, de la fiscalía, general de justicia, sobre el caso, del plagio, de la tesis, de la ministra, Yasmín Esquivel, se incluyó, un video, en el que aparece, el titular, de la notaría, 121, de la ciudad de México, Armando Mastachi, Aguario, y el ex alumno, de Derecho de la UNAD, Edgar Ulises Baez Gutiérrez, porque este video, no se dijo nada, en todo momento, cuando todavía, ese video, estaba en poder, de la propia fiscalía, de la ciudad de México, desde antes, de que la fe, se resolviera, fíjense, se está, se llama poderosamente, la atención, de repente, ya salieron confesiones, y no sé cuánta cosa, bueno, en el video, al cual tuvo acceso, al universal, Mastachi Aguario, da fe, de que Béz Gutiérrez, firma frente a él, diversas cuartillas, el pasado jueves, 12 de enero, Mastachi Aguario, a través de un comunicado, rechazó, ojo, rechazó, haber dado su aval, al contenido, del documento, en el que el abogado, Edgar Ulises, presuntamente, declaró, que tomó, varias referencias, y texto, de la tesis, de Yasmín Esquivel, quien en diciembre pasado, lo presentó como prueba, de que ella no copió, el trabajo de titulación, denominado, inoperancia, de los sindicatos, en los trabajadores, de confianza, del artículo 123, apartado a, el fedatario, aclaró, que a petición, por escrito, y no por iniciativa propia, atendió, una diligencia, dentro del marco legal, en el domicilio, de que se, de quien se identificó, como Edgar Ulises, Sveis Gutiérrez, el pasado, repito, 29 de diciembre, de 2022, repito, cuando todos, los notarios, están de vacaciones, y bueno, por lo que a su vez, por lo que, una vez, que quedó identificado, el abogado, a ver, por lo que, una vez, que quedó identificado, el abogado, su participación, se limitó, única y exclusivamente, a dar fe, de, de puesta, de puesta, de su firma, eso fue lo que hizo el notario, y reconocimiento, del contenido, de un documento, que él, me exhibió, en ese momento, por lo que, yo como notario, no, avalo el contenido, de dicho documento, el pasado 2 de enero, el portal, a que se trae, publicó una entrevista, con Edgar Valls, en la que afirmó, que su tesis, es la original, y refutó, las pruebas, en las que se basó, la fiscalía, general de justicia, y dijo, que nunca, recibió, en su domicilio, al notario, Mastashi Aguario, ni a la maestra, Marta Rodríguez Ortiz, en la carpeta, de la fiscalía, la maestra, Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis, presentó, de la tesis, de Yasmín Esquivel, presentó, lo que dijo, era una carta, firmada, por Valls Gutiérrez, que, según su dicho, le llegó, le llegó, al buzón, de correo, de su domicilio, la maestra, declaró, ante el ministerio público, que, en dicha carta, Valls Gutiérrez, confesó, que plagió, así, que plagió, el trabajo, de tesis de la ministra, porque necesitaba, concluir, la carrera rápido, el 29 de diciembre, Rodríguez Ortiz, declaró, en calidad de testigo, ante la fiscalía, que acudió, al domicilio, del abogado, quien era, quien, ante notario público, le confirmó, que él redactó, el documento, que llegó a su casa, Valls, no declaró, directamente, ante el ministerio público, de cuando acá, se tienen que hacer, las declaraciones, que, que se hacen, en la fiscalía, o que se investigan, en la fiscalía, de cuando acá, se tiene que hacer, ante notario, y no ante un ministerio público, no ante la autor, no ante autoridades, de la fiscalía, desde cuando, para cuando, que, ah no, hay que recordar, de que no, de que no, no me vengan, con que la ley, es la ley, donde brinca, el chivo grande, pues brinca, todos los demás, y a ver en que para, todo este asunto, eh, bueno, pues con esto, me despido amigos, gracias por haberme acompañado, en este programa, estén pendientes del próximo, que Dios me los bendiga, pasenla chévere, y no olviden, compartir en todos sus contactos, en todas sus redes sociales, esto que es opinión en serio, para todos ustedes, y todos los que gusten, apoyar para que siga, esta opinión en serio, en la descripción, de cada video, encontrarán las opciones, que Dios los bendiga amigos, pasenla chévere, y nos vemos.